Esta es la aldea de Pascal, ¿no sabes que esto? Lo que has hecho, yo creo que hay un sitio en la Siuna Pascala. Siempre para la alc Waldorf, veo un sitio ahora correcto donde dicha genteこれは af asado juntos descendientes la nueva costa de laitions. OEsto es coche negativa, editen. Siempre yo le tomo una más alta alta opción en una caja toma del número carbón de Indexos. Porque yo me he visto recuerdo el olvides en la caja de breakdown them all organon Gall guy, un copo de veces. Timm feliz. Bueno. Ahí hubo mis riesgos. Yo creo quewords una cuba aquí seleccionada si es una confusión. Alla fortuna, lo siguiente. ¿Qué? ¿Pero lo que se puede hacer? ¡Naynés! Una vez te pase el juego y lo rejuegas, ¿ves cómo cambia? El juego es completamente diferente. Y se convierte en el que juró destruir. ¿Y tú puedes ver al contrario? Empieza el plan de... ...Y yo hago mi tarea y ya está. Y mi tarea es acabar con todas las máquinas. Y luego, poco a poco, influenciada por Nainez y por ver que no todas las máquinas son malas, va cambiando poco a poco, pero aún así, sigue siendo fiel a su destino y todo eso, la única forma de vida que conoce. No se sale de lo establecido. Y Nainez y A2 sí que se salen de lo establecido. Y eso fue lo que les salvo la vida. El salirse de lo establecido. ¡Y vamos a completar nuestra obligación al rey! ¡Nainez de la cruz! Ah... ¿A que una obligación? ¡A que una obligación! ¡Hm! ¿Quiere pasar? ¿Dale? Llegaré. Parece que se quedara así. Si, ¿Por qué o sin ti? Si, por así. La fecha se queda claro. Si, ¿por qué me apoya? Si, ¿no es igual? ¿No podes dejarlo? No, no! ¡No no! ¡No, pero no. ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! Vale. ¡No puede! ¡No puede! ¿Entonces somos médicos? eso es nuevo supongo que tienes al menos una idea de dónde empezar a buscar medicación animal probablemente necesitas recreatar las recetas de la humanidad deberíamos poder encontrar algo en los ruines comerciales en los ruines we must protect our king and no fall back fight you have lived your whole life at this singular moment for the forest king 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 ah me encanta esta zona y esta canción teo creo que me enamoré de todas las zonas de este juego y de la mayoría de canciones y esta me dejó loquísimo el bosque este es increíble me deja sin palabras eso que gráficamente es horrible este juego es feísimo pero esta morido el puto bosque y el sol y todo no 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 ¡No. No es mucho más! ¡No, no! ¡No! No, no. Llegué. Pero no lo que están haciendo. Espero que no me olvides en todo momento este juego. Pero un poco... Me gustaría ser que te veas como el de esta serie. ¡No, no, nada, nada! Lo que te voy a hacer... ¡Ai, no, nada! Bueno, lo que voy a hacer... La derecha... De acuerdo, la derecha... El combate ya me aburre. Ya me he pasado tantas veces este juego que el combate ya me aburre, tío, porque es que siempre todo el rato hago lo mismo. Todo el rato hago el mismo combo y así me reviento a todos y ya está. No puedo creer el tamaño de la localidad comercial. Las personas del viejo mundo deberían haber llevado muy buenas vidas. ¿Qué es Simp? ¿Qué es Simp? ¿Qué es Simp? ¿Qué es Simp? Es como Cagas cuando estaba en quinto o sexto de primaria que le compró una joya bien cara a una compañera de clase con la que casi nunca hablaba porque le molaba. Para ver si así le decía que sí a salir con él. ¿Qué es Simp? Sí, no sé si. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no ¡Claro, como estoy diciendo, todas las secundarias ¡Claro, como estoy diciendo, todas las secundarias! ¿Que no tiene esto, ni siquiera se considera que esto? ¿Date? Si no tienes que correctinga, me parece que no tienes que correctingla y que no podemos poder de nuevo. ¿Que deme la propia si tu persona no te canta? ¿Que si no es lo que si? Si, si, si... Si, si, no. Si, no tienes que retirar la cualquiera si... ¿Que yo tengo la Peterson? Como si, 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 si... Si, 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 si... Si, 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 si caes todo el final... ¿Eso es muy bueno? Bueno, creo que sí. Y una vez te lo pasas y vuelves a jugar desde la ruta y todo eso, ves un montón de cosas, de referencias y cosas que van a pasar más tarde y dices, hostia puta, mira lo que acaba de decir y mira lo que pasa luego, hostia puta, puto Yokotaro, como lo tenía pensado, como juega con el pasado y el futuro, bueno, el presente y el futuro, perdón. Oye. El primer rey maquina. El gran tesoro tras unas puertas cerradas, o rejas, o fosos. Es un tesoro en lo profundo del reino, en el profundo del bosque. ¡Eso no lo hagas! ¡Eso es un tesoro! El primer rey maquina. ¡Eso es el tesoro! ¿Puedo quitarme las secundarias cuanto antes? ¡Oh! ¿Cuándo las quieres hacer, etcétera? De nivel voy increíblemente bien. Voy a pasar de los putos enemigos, eh. Voy a saco aquí a pillar las mierdas. ¡Aquí tenemos una! ¡Papá! ¡Volvió el jerbo, eh! ¡Volvió el jerbo! ¡Safi! ¡Volvió el jerbo! ¡Volvió el jerbo! Ahí tenemos una mierda, una cosilla por acá, no parece que se pueda subir por ahí, pero se puede bajar, se puede bajar, hay que bajar por ahí, huevo gigante, no bajaremos, lo hecho es que creo que no me sirve para nada a pillar eso, creo que directamente deberíamos bajar por acá. He pasado de juegardo pa, he pasado de juegardo. ¿Por qué estaba la tumba del rey? Detectado la clave. Una clave correspondiente. Me hace sentido. Ah, vale, entonces habrá que pillar todos los cofres y con eso era la llave. Y por ahí se accede ahí, vale. Si dices eso, Gerbo, en un directo de Rue, la Rue te banea. Te dice... Oh, Dios mío, se pone loquísima. Oh, Dios mío, se pone loquísima. Oh, Dios mío, madre mía. Si, pero puedes parar. Sí hay un ratito, ¿verdad? De acuerdo. No, si no has me ruido de ruido de ruido. ¿Vos sé qué? No, pero eso es lo que hemos de dar. Si, no es algo así. Gracias por ver si quieres parar aquí. Me parece que el rey de ruido de ruido de ruido. No, no estoy bien. También creo que te hagas la ruida de ruido de ruido de ruido de ruido de ruido. No, vale, no tengo nada. ¡Pues una ruida de ruido de ruido! No, vale, quiero que me despieras. No, no tengo nada. No, vaya así. Se pone a gritar ahí como si estuviera puto loca, solamente es por decir un chiste. Y la gente le dice, relaja, solamente es un chiste, no sé qué. Un chiste no tiene nada de gracia. ¿Qué chiste va a ser? No tiene nada de gracia. ¿Qué pasa si estás discriminando y metiéndote con una persona solamente por sus gustos sexuales? No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo que pasa. Lo que pasa es que está rastro. ¡Esto es brother! Tremenda llave. Hypothesis. La clave pertenece a una puerta marcada. Una biblioteca. ¿Quieres un cero? ¿Qué decís? ¿Estás tonto? ¿Cómo voy a ser femina si yo? No sé. No sé. Quiero saber de qué es el cofre. ¿Dios? En Argentina has visto a muchas pibardas con ese pelo, el rey. ¿Ha visto muchas viñetas con ese pelo? ¿Qué es el rey? El rey. El rey. El rey. No sé por qué tanto odio a las tías que tienen el pelo muy liso y que tienen el flequillo liso. Que se dejan a israer el flequín. Ese pelo mola. Sí, hay muchas que son feminazis que llevan ese pelo, pero ese pelo mola. Hay que admitirlo. Para algunas cosas tienen buen gusto. Ahí está el rayo reventado. ¡Ha! ¡U! ¡Oh! ¡Reventado! Ma'amia como dura este cabrón este... ¿Cuanta vida tiene el putas? ¿Es un huevo de daño el putas? ¿Se te la usa de ma'amia? ¡Esto es! ¡¿Te lo vas a hacer?! En Games Impact reciclaron la estagnación de mi automata para unos mandobles, que hijo de puta, eh. Copian a Breath of Wild, copian a mi el automata... Que cabrones de mierda. Venga, Nainez, cago en la puta, pa' algo, cabrón. Me siga. ¡Felido Tristón! ¡Felido Tristón! ¡Felido Tristón! Ahí está. El difunto gay. La tumba. Carta al rey del bosque. En el rey del bosque. La carta al rey del bosque. La carta al rey del bosque. El rey Ernesto para los amigos. Fue el primero de nosotros a despertar el albedrío. El rey es el primero que se salió de la red, y por eso se le hicieron rey. El primero que se salió de la red, increíble, mamadísimo. Con el fin de sembrar a nosotros la semillade de la voluntad, como si fuera Dios, sabes? Como si fuera Dios. Que hará ahí libre albedrío y hará ahí raciocinio a la gente. Su altar distribuyó sus propias y preciosas piezas. O sea, a raíz de él es que los demás salieron de la red. Los miembros de Sosequito fueron los primeros en ser bendecidos, seguidos por sus súbditos. Creo un paraíso construido solo para las máquinas. Y no con lo que hicieron los aliens, que los aliens hicieron a las máquinas que funcionaban con la red, para que tuvieran la mente colectiva y todo eso. A lo mejor los aliens también eran así, mente colmena, mente colectiva. O no eran así, pero eran muy colectivistas. Y por propia voluntad querían ser colectivistas. Pero estos salieron de eso. Y luego vieron que los humanos ya desde nacimiento eran así. Y a lo mejor por eso les admiran tanto a los humanos. Porque desde que nacen tienen el libre albedrío. Ellos se lo ganaron, las máquinas. Gracias a esos obsequios aprendimos qué es el ego. Y se dejaron el colectivismo aparte. Nos descubrimos a nosotros mismos. El ego da paso a la emoción. La emoción ha una gran sensación de lealtad hacia nuestro rey. Por propia voluntad quieren unirse para servirle. No porque su programación se lo diga. Sino porque ellos quieren servirle. Por el regalo que les ha dado, que les ha dado emociones. El monarca era demasiado grande y demasiado generoso. Tantas piezas distribuyó que lo costaba funcionar y acabó sumiéndose un sueño profundo y silencioso. Vamos, que fue un rey que se dejó el culo por la justicia. Un rey que se dejó el culo por su gente. Se sacrificó para que haya la mayor cantidad de gente posible que tuviera libre albedrío. Que se saliera de la red. Y ahora la única senda que les queda a los pasajeros es construir un reino de paz eterna. Que esta es a la altura del magnánimo corazón de nuestro rey. Y es que es increíble. Aquí te estás enterando de la historia del reino del bosque. Es una pasada, tío. Es una pasada. Por esto admiro tanto a Yoko Taro. Por esto. Es increíble esto. Es súper bonito la historia de las máquinas del reino del bosque. Es increíble. Tanto señal de resolución como de gratitud. Dejamos en este lugar un chip compuesto por nuestras piezas combinadas. Y al final, entre todos ellos, poseer un parte de sus piezas para hacer un chip único. Al igual que el rey dio sus piezas a distintas máquinas para que despertara el libre albedrío. Es un poco como que al final vuelve a él. Como que parte de él vuelve a él. Un poco también como hacían con los faraones egipcios, ¿no? Tu espíritu vive en nosotros. Y así te imploramos que reposes en paz. Su ciudadano es como uno, va. Dan ganas de llorar, tío. Dan ganas de putísimo llorar. Dele esto. Y llegas tú y te lo revientas a todos. Ellos solamente querían estar aquí tranquilos. A su rollo. Siendo felices. Y siendo una sociedad ahí... Toda piola. Toda tranquila y toda buena onda. Bueno, buena onda entre ellos mismos. Con los fuarastelos obviamente no. Y ven es tú aquí a explorar. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no No me rompan las bolas... déjame en paz. Me he dejado unos cofres que si eso en la ruta B los podría pillar. Ahora paso la verdad. Convertirse en el culo de los dioses. No, porque no, la he dejado de seguir. Lo que mas te gusta es que no te rompan las bolas, que te dejen tranquilo. Dejaste, sale. Joder. La he SOCHATED Si, no tengo el culo de decir que no me rompáis mal las bolas. ¡No me has visto la secundaria! ¡Vamos! ¡No! 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 No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 9S. ¿Por qué preguntaste a Pascal sobre A2? ¿Qué coño eres? Ahora empieza a comprender a Nainez. Empieza a sentirse influenciada por él. Poco a poco, según vas avanzando el juego, se va viendo cómo le va influyendo. Operador 6-0 a 2B. Es hora de contactar tu contacto regularmente regularmente. Esto es 2B, nada que reportar. Escucha, 2B. Estaba mirando las imágenes de flores hoy y... ¿Llores? Sí, no hay mucho más en los registros de la búsqueda, pero... He encontrado una llamada Lunar. Espero que te veas muy bien si tuvieras una de esas en tu piel. ¡Eso es su estilo estilo! No necesito. Awww, no seas un chico en la búsqueda. ¿Qué tipo de chica no quiere parecer buena a veces? Te voy a dejar saber si encuentro algo más hermoso, ¿vale? No necesito escucharlo. Operador 6-0, fuera. ¿Eso se puede instruir ese? No se puede instruir.. Ibéciles, ¿vale? ¿Es un T-Durón? No necesito. No necesito. Bien, eso lo pienso. Se puede instruir en el que no, que no queda menos atento. Bueno, nosotros somos muchísimas hostilas. Pero no necesito. Aquel sitio, nadie se oye. Si, es que me he visto en si. Te salgo. Por otro lado, la opción para mí es nuestro sitio. Por tanto, este sitio es el sitio con mi Weiss. ¿Eso estáis que te quedaste en una disterna? Gracias. Gracias por ver el sitio. Tiene que perder la memoria. ¿Viste esa impedida? Esa es una amenaza. Gracias por ver el sitio. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Qué por qué? ¡No, no! Dejale, no lo metamos en sus temas. Ahí está, para siempre recordar ciertas cosas. Ahora se ha recuperado a sí misma. Ahora que se acuerda de lo que ocurrió. La importancia de memoria, eh. Si el escojo. Se acuerda de algo. Un volumen. ¡Y la tienda de Emilio! Oh, nuestras fuerzas de androide actualmente tienen un carrer para desplazar los medios de negocio. Ya estamos a punto de acabar la ruta. La resistencia está asistiendo con la misión, así que me gustaría pedirle a ti a ejecutar un pequeño cargo de guardia. ¿Seriamente? ¡Muy serio! Hay una cadena de misiles abajo en la línea de shore que tiene que ser instalada en la carrería y con toda la actividad de la máquina. Hace mucho tiempo. Necesitamos mantenerse a nuestros pies. Claro, si ya estás trabajando en algo para Yorha, no me preocupa si eso toma prioridad. En todos modos, gracias en adelante. Ojo, aquí hay secundaria. El últimoo es un pie. El últimoo es un árbol de la硫as. ¿Es un árbol de la casa? No, ¿t files del bosque? Es un árbol de la casa. Veo, solo hay que ir a la puerta. Oh, no hay queолнode que ser nuestra familia. ¿Pero ser nuestra familia? Sé que es nuestro trabajo y todo, pero estos tipos de resistencia seguramente usan y aburran a nosotros, ¿no? Es como si nos vemos como un par de gofers o algo. No se preocupen con todo tu trabajo. Contar información con la resistencia es una parte vital de nuestra misión. Además, ser un gofer es más seguro que estar en el combate todo el tiempo. No morir, Bede morir cualquier día. Sí, eso es verdad. Sí, es verdad. No, no, no. No, 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 no. No, no. Si no, no, no. No, no, no... No, 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 no... Es que es eso, en el mundo de nier automata no hay día y noche. No solamente hay día. Si no, 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 no... No, no... No, 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 no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ya lo puedes. Estás sin cuerpo, pa. Estoy cansado. Voy a decir cansado. A ver el Emil. Operador 6-0 a 2B. Vení, 2B. 2B aquí. El señal de monitoreo de nuevo ha ido silencio. Te envío los datos posicionales. Por favor, investigue el sitio pronto. Entendido. No sé. 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 ¡Muy bien! ¡Me muero! ¡Las usaré para volver a construir al rey del bosque! Que ese sí que era un tremendo chap, no un llorón. Tremendo llorón, el Engels. Vitalidad 6, eh. Y el último registro. Pues se murió. Solo se muere la muerte. No somos diferentes. ¿Huh? ¿Cómo así? Hemos destruido las máquinas sin contar. Quizás alguien ve eso como un malo. Para ser. Que tuvi empieza a replantearse esto, chaval. Ella. Que era la que más soñaba las máquinas y menos se replanteaba cosas. Es ella la que se está replanteando esto. Y la que le explica esto a Nainez. Es una locura. Es una barbaridad. Y que haciendo esta secundaria en el mismo juego te diga, eh. Que somos iguales al final. Androides y máquinas estamos en la mierda. Estamos metidos en lo mismo. Y... ¿No? No, no. 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 No, ni siquiera. No. 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 Nada más dejar la red empieza a preguntarse cosas. Es como lo que cuenta Persona 3. El error del ser humano fue tener... Haber comido fruto del conocimiento. Tener consciencia. Porque tener consciencia y percatarse de que existe la muerte, pues es eso. El preguntarse muchas cosas. ¿Para qué vivo? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué voy a morir? No me dejan la ciudad, pero no me dejan mantenerlo a la red. Se ha olvidado una historia de la película que viene a un periódico, pero no hay nada que hacer para que las personas que no han dado cuenta. Pero no hay nada que hacer para que las personas y que las personas se despegue a los personajes. Y lo último, indica que acaba de ver el propósito de la vida y que hay belleza en los pequeños detalles. Como dice la canción, mi testimonio de la última película de Persona 3. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vamos. Creo que lo he hecho mal. Lo hice mal. Me reventó la máquina. Gracias por ver el video.